Fueron hace mucho las románticas proletarias del amor. De las cosas, envuelta en una estola de frío, con el gesto de quien se ha muerto mucho, vendrá la última querela, fatal, canchenga y sola, taqueando entre la pampa tiniebla de los puchos, con vino y pan del tango, tristísimo que Arolas callara, junto al barro cargado de su frente, le harán su misa real, los bueyes y las violas, zapando a la sordina tan misteriosamente. Despedirán su hastío, su tos, su melodrama, las válidas comionas de un cuento de tuión, y atrás de los portales, en sueño las madamas, de trágicas venenas tiran su extrema unción, y de un sordo carrapeo de sí y de maculana, tan grande de alma le quemará la voz. Inmuda y de rodillas, se vendrá sin ganas, sin tira y por tu suelo, a la bondad de Dios. Traerá el olvido puesto, y allá en los trascartones del alma el mal de luto, con cuatro besos barcos, le hará un coro de risas, y un coro de ladrones, muy vieja su secreta novena, el lufardo que sola irá a la garela, tan última y tan rara, sus grandes ojos tristes, cargados de la muerte, despedirán sobre el tapete, raídos a su cara, los dos fúnebres haces, cargados de la muerte. Despedirán su hastío, su tos, su melodrama, las válidas comionas de un cuento de tuión, y atrás de los corzales, en un sueño las madamas, de trágicas melenandirán su extrema unión, y un sordo carrapeo de fling y de maculana, tan grandeándole en el alma le quemará la voz. Y muda y de rodillas, se vendrá sin ganas, sin vida y por dos besos, a la bondad de Dios, a la bondad de Dios. Gracias, gracias.